Bueno, querido Largo de la Cocina, miren, para comenzar, directamente podemos acompañar nuestros platos con unas berenjenas rellenas. Las berenjenas rellenas, lo que podemos hacer es, si quieren, les sacamos, vamos a trabajarlas de esta manera, vamos a sacarles la parte que no es comestible. ¿Qué cosa? De donde están agarradas a la planta, ahí, si no le haces un cortecito y punto, ahí, más que nada sacá prólicamente la hoja, para no arruinar toda la berenjena. Y lo que hago es lo siguiente, voy acá, estoy indeciso, bien, vamos a agarrar. La berenjena, hoy las voy a cocinar para hacer las rellenas así, la corto a la mitad, voy a hacerle un cuadrillé sin agujerear la cáscara. La berenjena vamos a aprovecharla toda, piel, todo. Si le hago este cuadrillé profundo, tu tope, para no cortarte, es medir la altura y poner el dedito en el cuchillo. Entonces clavo y choca contra el dedo y después corto. Buen dato. Si, entonces tenés una seguridad de que tu manito abajo no se va a cortar, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, yo digo, estas cositas pueden ayudar a alguno que por ahí experimentó un cuchillo filoso como debe ser en sus yemas del dedo. Ahí está. Muy bien. Una vez que están, berenjenas. Les pongo un poquito de sal. Les pongo un poquito, mira, acá tengo ajo y tomillo, ¿lo ves? Es ajo picado, tomillo y aceite de oliva. ¿Lo ves ahí? Sí. Quiero que queden sabrosas. Ahí. Una vez que tengo todos estos productos, ahí, directamente agarro la berenjena. Se ve, ¿no? Sí. La cierro. Mira. La envuelvo en un papel aluminio y hago un caramelito para que quede ajustado. Ahí. Hace cinco, seis, diez, las que quieras, al horno. Noventa y cinco minutos de cocción, berenjenas cocidas. Primera parte de cómo hacer berenjenas rellenas. Bien. Lo que voy a lograr es básicamente esto. La berenjena. Achicharrada, pero cocida. Lo que hago, agarro una cuchara. ¿Ves? La puse en el bol. Raspo y saco la pulpa de la berenjena cocida, aromatizada, ¿con qué? Con el tomillo y el ajo. Con tomillo y ajo. Tenía un poquito de sal y demás. Bien. Ahí está. Tiene un poquito de aceite de oliva. Acuérdense qué es lo que puse. Saco una buena parte. Ahí. Puedo primero... También con el cuchillo podría haber cortado alrededor. Así ya quedaba marcado este corte que ahora le hago con la cuchara. Claro. Ahí va. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, la cosa es recuperar la pulpa. La pulpa esta ya está para comer. Claro. Y no habría ningún problema. Sí. Claro. Voy raspando. Saco. Ahí. Muy bien. Ahí. Pulpa. Ah, mirá. Acá tenía otra. Aquí tengo... Somos muchos, somos muchos. Somos muchos. Muy bien. Una vez que están. Berenjenas. Guardo la piel, la carne. Te muestro, por las dudas. Esto es todo comestible. Es más, es riquísimo. ¿Cuántas abuelas hacen las... O vos mismo. Las milanesas con la piel, las berenjenas en escabeche. El que quiere las puede hacer como más quiera. Bueno, mirá. ¿Cómo relleno las berenjenas? Aceite de oliva. Para empezar en el aceite de oliva pongo cebollita, morrón amarillo, verde, rojo, el que pueda tener. Ahí van. Una vez que están. Se vienen las tapitas, eh. Tapa de asado. Una vez que están las berenjenas. Directamente le agrego un poquito de... Perdón, las berenjenas. Cebolla, morrón. Los cocino un poquito y le pongo el zapallito largo o zucchini. ¿Sí? Con la piel, con todo, cortadito en cubitos. Bien. Ajo. Le agregamos un poquito de ajo. Cocinamos todo esto. Cuando esto toma color y se cocina, ¿ves? Queda de esta manera. Sí. Se achica. ¿Por qué? Porque pierde mucha agua. Los vegetales, todos. Pongo mucho champiñón. Cuando voy a ver, tengo un cuarto del volumen o menos de lo que tenía. En este momento le agrego la pulpa de berenjenas que habíamos hecho. Entonces le agregamos a la pulpa, digamos, más vegetales. Eso es lo que hicimos hasta acá. ¿Sí? Lo mezclamos bien. Vamos mezclándolo, incorporándolo. Acá te tomás el tiempo de perfumarlo, de condimentarlo perfectamente bien. Le vamos a poner un poquitito de sal. ¿Sí? ¿Le gustan las nueces? Sí. Estas son nueces pecan. Son las nueces que yo digo, ¿de quién? De Sarmiento. Que las vio allá en Estados Unidos, en el Mississippi. ¿Quiere una nuez? Una nuez para mi amigo. Bueno. Ahí va. Nueces pecan es la nuez americana. Es la que les digo que trajo al Delta. Sarmiento ya en aquella época. La pecan. Nueces, un poquito de pimienta, sal. Esto le queda bárbaro, mirá. Albacca. Este es el relleno. Con esto te haces una tarta desde ya. Pero hoy, directamente, no es tarta, sino es... Berejenas rellenas. No al tomate hoy, sino estamos haciendo otra técnica. Este es el relleno, entonces, de vegetales. El queso barraza lo pongo en la base de la... Puede ser tivo o muzarela. Lo pongo en la base de las... De las berenjenas. Berenjenas. Ahí. Una vez que puse en la base de las berenjenas el queso, directamente vamos con nuestro relleno, con nueces pecan, con la misma pulpa de la berenjena, cebolla, ajito, morroncitos amarillos y bastante albahaca. Esto queda muy sabroso. Ahora te voy a poner a gozar. Ajá, ajá. Muy bien. Ahí va. Perfecto. Bien. Ahí. Una vez que tenemos esto, si quieren, lo completás con un poquito de queso de rallar, para que gratinen, tengan mejor aspecto, ¿sí? Y si no tenés tanto queso de rallar o no querés usar queso, puede ser miga de pan. Fresca. Del pan fresco o del pan lacteal, sin problema. Señores, horno. Fuerte. Horno. 15 minutos, se calientan, se gratinan. ¿De acuerdo? No las deje dos horas y no se van a desarmar. ¿De acuerdo? Excelente. Bueno, si eso está excelente, entonces déjenme mostrarles algo que lo voy a ir haciendo acá a medida que avancemos. A ver. Mirá. Voy a hacer así. Aceite. Les cuento algo. Vamos a hacer un sal... Tres cosas. Vamos a hacer esas para que... Bueno. Papas y... Sí, eso voy a sellar después. Tiene toda la razón del mundo. Miren, déjenme hacer esto. Voy a agarrar un recipiente. Por un lado, tenemos porotos. Los porotos, como ayer hice lentejas, que les dije, las pongo, no las tenía en remojo. No, las puse en agua, las llevé a abullición, hirvió el agua, saqué, escurrí las lentejas y las volví a cocinar. Cierto. Los porotos no se pueden. Los porotos hay que dejarlos en remojo de un día para otro. ¿Sí? Los remojan bien. Es la garantía de que después queden tiernos, se cocinen perfectamente, se hinchen y no revienten. Entonces, una vez que están remojados, los porotos los ponen en agua, con un diente de ajo, una hojita de laurel y un poquito de tomiso, por ejemplo. Abundante agua, porotos y se cocinan. El tiempo de cocción hasta que queden blandos, no lo sé. Algo que te cuento, pero vos date cuenta. Mirá, es el mismo poroto. ¿Se ve una diferencia o no? Sí. Uno es mucho más grande, está hinchado totalmente, es el agua, nada más antes de la cocción. Si se hincha, vuelve a tener humedad adentro, entonces se cocina perfectamente bien. El que no está rehidratado, queda después duro, feo, aunque lo cocines 10 horas. ¿De acuerdo? Remojar esas legumbres. Tenemos porotos, pueden ser, ¿qué son? Manteca y alubias. Alubias, poroto, manteca. Dos variedades traje de hoy. ¿Sí? Bien. Bien, ya están cocidos. Estos porotos vos los podés guardar, ¿sí? En la heladera, en un recipiente cerrado ya cocidos, para ponerle a la ensalada, para hacer diferentes guisitos y demás. Purecito. En líneas generales, el poroto en líneas generales lo usamos en los guisos precocidos. Ya lo cocinaste antes. Hacer el guiso con el poroto adentro es un tiempo impresionante que hay que cuidar un producto, no vale la pena. ¿De acuerdo? Yo hago hoy un salteadito para acompañar las carnes que vamos a tener juntos. Yo les propongo poner cebolla, ahí. ¿Porotitos? Sí. Sí. Ahí. Mezclamos dos variedades. ¿Y para las papitas? Bueno, entonces, 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 bueno, perfecto. Tengo otro recipiente. No tenía que jugarme tanto. Vamos a poner tres. Ahí. Muy bien. Bueno, por ahora, cebolla porotos en la cocción. ¿De acuerdo? Sí, Pi. ¿Sabés lo que les voy a poner? Que lo podría haber puesto al principio. ¿Qué? Pero, ¿eh? Lo pongo ahora. Es cebolla de verdeo, la parte de abajo cortada en bastoncitos. Esto, ponelo al principio con la cebolla normal. Igual nos da el tiempo para que se cocinen. Tengo tiempo, no hay problema. ¿Sí? Ahí. A estos les vamos a empezar a poner un poquito más de sabor. Un poquito de sabores. ¿Le gusta lo picante? Póngale ají molido. No le gusta, no le ponga. Y hay diferentes ajíes molidos. El ají puede ser picante o no, dependiendo la marca, lo que usted consiga. Orégano, ají molido. Le voy a reforzar el ajo para que esto quede rico. ¿Sí? Ahí va. Dame. Sí, yo no lo tengo pedido, pero discúlpeme que no se lo pedí antes. Sugar. ¿Eh? Ahí está. Es un poquito nada más. ¿Saben lo que hago? Esto es como una truchada. Pero bueno, cuando estoy en casa, ¿vieron que hay vinagres que salen 5 pesos y hay vinagres que salen 500 pesos? Sí, claro. Bueno, la verdad que cocinar con un vinagre caro, a veces no lo podés hacer o se complica o es medio inútil. Entonces, yo como voy a usar un vinagre normal, el que podemos tener todos, yo siempre a ese vinagre le pongo un poquito de dulce, de azúcar. Y lo suaviza y queda mejor. Mira. Entonces, yo le pongo un poquito. Lo que estoy diciendo es, ¿saben qué es un escabeche? Vinagre y aceite con lo que quieras. Y el condimento, ajo, orégano, lo que sea. Acá, ¿qué tengo? Salté en aceite. Sí. Le pongo vinagre. Es un escabeche caliente. Después, si los guardo, directamente los puedo utilizar fríos también. Vendo. Para una picadita, para ponerle a la ensalada y bien condimentado. Ricos. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Entonces, por ahora los dejamos ahí. Después les voy a poner unas cositas más, pero a último momento para que no se arruinen. ¿De acuerdo? Sí. Vos querés un tomate rallarle, no 10 tomates, un tomatito rallado acá le queda bárbaro. Yo en vez de tomate rallado digo, mira, tengo tomates secos. Le pongo un par de tomates secos. ¿Se entendió? Sí. Bueno, si se entiende, vamos avanzando. Señores, llega el momento de mostrarte cómo hago eso. Eso que tengo ahí. Mirá. Bien. Estos son tapas de nalga braseadas, o breseadas. ¿Bre? Y porque decimos braseadas. Y cuando vas al diccionario español dice bre. Tan aceptados los dos. Ah, ¿les gustaría hacer unas papitas para acompañar todo esto? Sí. Mirá, esta es simple y fácil. ¿Esto está caliente? Perfecto. Aceite. No, no, lo quiero estar cerca de usted hoy. Ah. ¿Eh? Lo quiero tener cerca, ya que el chino le hizo esa maldita. Está el fin de semana de hacerlo grabar videos. Ja, ja, ja. ¿Eh? En estado no presentable. Muy bien. Miren, papas. Las papas estas se llaman risolé. Son papas cuadradas. Las corté cuadraditas. Es lo mismo que las pay. La idea es un poquito de aceite. Las puse crudas. Lo único que hice, las lavé antes. Están lavadas y escurridas. Las pongo acá por ahora. No les pongo sal ni nada. Así no largan almidón y no se pegan. La sal vendrá posteriormente. ¿Sí? No las toco mucho. Dejo que se doren. Cuando se doren, recién las doy vuelta. ¿Sí? Cuando se doren hago esto. Pero no antes. ¿De acuerdo? Cuando se doran, las vamos girando dando vueltas. Bueno, vamos. Acá van los porotos. Me voy a meter con todo en el plato. Chinito, le pido a usted encarecidamente que me vaya condimentando. Porque si no, de jueves, la gente nos critica de que no estaba justo. Son muy críticos acá en el nuevo. No, bueno. Pero quiero que estén contentos que lo que hacemos quede bien. Che, esta es la tapa de nalga. Bueno, la verdad que no la puedo cocinar así. No la puedo cocinar con toda esta grasa tal cual. Yo, una de las formas, le digo, tapita de nalga al horno, así como está, condimentadita, como hacemos en casa. Usted, señora, que lo sabe hacer, que le pone su saborcito, el ajo, otro un poquito de mostaza y orégano y esto y lo otro. Al horno, sobre una asadera, quedan perfectas. Bien. Le vamos a poner algo más hoy. Lo que voy a ponerle es tratar de rellenarla, pero que quede bien. Mirá, puedo hacer, le saco todo lo que veo grasa, se lo voy a sacar. ¿Sí? Voy a elegir este lado. ¿Ves este lado que tiene la grasa como una tela? Sí. Voy a elegir sacársela y el lado que tiene grasita más como granulitos de grasa y demás, lo voy a dejar para afuera. Bueno. El lado, digamos, más liso, de la grasa lisita como una tela, vamos a limpiarlo. Acá nada más saco si veo muchos manchones de grasa. ¿Qué? Ah, ¿qué le pasa? ¿Pasa algo, eh? No, empezó a pelearse. Con Goofy se pelean todo el tiempo. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Vamos. ¿Mañana llueve, Carla, o no? Sí. ¿En serio? Sí. Confirmado por el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy lluvias, mañana lluvias. El sábado, lluvias. Y el domingo no. Y bueno, no soy yo. ¿El domingo también llueve? No, no, no hay lluvias. Hay una máxima de 18 grados. La temperatura no va a bajar, va a estar así como hoy. Pero va a llover, salvo el domingo. El domingo no llueve. ¡Fue la onda! ¡Fue la onda! ¡Fue la onda! No soy yo. Es lo que dice el Servicio Meteorológico. ¿El disfrazo de un muñeco? ¿Eh? Y si hacemos un muñeco. Y si hacemos un muñeco. Gracias. Te vamos a jugar. Bien. Avisale, avisale. Avisale del final. Avisale del final que se aproxima. Que cuando corte. Ese. Porque se tiene que ver bien, ¿eh? Vamos, vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahí está. Mirá. La vamos sacando. Ahí. Sí. Perfecto. Muy bien. Mirá. Esta es la tapa de nalga. ¿Ves que esto es mucha carne? Sí. Voy a hacer esto. Este siempre es la parte gruesa. Generalmente rellenan la parte gruesa y chau. Yo acá le voy a sacar la grasa que vea, ¿eh? Es un agujerito el que queda así, más vale. Pero no importa. Mirá. Bien. Ahí va. Grasa afuera. Ahí. Perfecto. ¿Ves que es manchones de grasa que no pueden quedar? Ahí está. Una vez que tengo esto listo, lo desdoblo. Ahí. Bien. Puedo también decidir retirar este pedacito. Fíjate lo que voy a hacer para sacarle toda la grasa que tenga. Sí. Toda en su totalidad. Sí. Ahí. Ahí. Porque si esto lo dejo, después queda duro. Esto no lo voy a poder ablandar fácilmente. Y acá hago como un bifecito. Fíjate. Bifecito para un lado, para el otro de esta carne. ¿Ok? Sí. Una vez que está, mirá. Ahí va. Perfecto. Tieneme esto. Estos pedacitos los superpongo ahí. Sin problema. Ahí. Ahí está. Mirá. Un cuadrado de tapa. Bien. locura. ¿Puede hacerse? Sí. Locura. Llamo. ¿Puedo? Cuchillo. Desdoblar la parte que era fina. Un poquitito. Mirá. Sí. Fíjate. Mirá. Está loco. Está loco. Sí. Un bolsillo. Un bolsillo en la parte fina. Ahí. ¿Ves? Sí. Una cosa tan loca. Sal. Sal. El cerebro está intacto por lo que veo. Cebolla. Ajo. Salteadito con morrón. Sí. ¿Aceituna les gustan? Sí. Cebolla de verdeo. Sí. Ají molido. Sí. Orégano. Quesito rallado. Excelente. Fíjate. Vamos a rellenarla. De esta manera. Se ve el palo. ¿Eh? Se ve el palo. Muy bien. Miren, ¿eh? Rellena. ¿Se ve? Sí. Resiste un poquito más. Sí. Uh. Está así para vos, mi amor. Ahí está. Rellena. Y aparte de estar rellena, le pongo un poquito acá arriba. Ah, mira. Mirá. Suelto. Sí, ¿por qué? Porque voy a hacer así. Epa. Ah, la, ahí va. Mirá. Doble piso. Doble piso, digamos. Una vez que está el doble piso, entonces acá hay dos opciones. Agarro una aguja. Un hilo. Sí. Y directamente la cierro así. Es muy simple. Ahí. Ahí. Fíjate. Ahí. Excelente. Ahí. Este pedacito la voy a integrado. Ahí me aseguro que quede. Ahí está. Ves, la va cerrando. Acordate que adentro tiene relleno en dos lugares. Es una idea. Vengo para acá. Fíjate. Ahí. Muy bien. Esta es la tapa, entonces, de nalga rellena. Excelente. ¿Se ve? Excelente idea. Muy bien. Excelente. Y esta, la idea, la idea era la siguiente. Aceite. El lado que dejé para sellar. Lo sellamos. Y cuando se sella, es esta que la empezamos a colocar, la cocinamos en su líquido. ¿Con qué? Con vino, etcétera, etcétera, etcétera. Dale. Perfecto. Ahí está. Hermoso. Lo van dorando, la carne. Ponelo despacio. Yo acá lo estoy haciendo fuerte, pero esta carne la dorás por todos lados. Cuando está dorada por todos lados, que esté dorada. Lo que yo hice fue, para mejorarle la cocción, le puse ajo, perejil. Vinito blanco. Ahí se va a enfriar, está muy caliente el recipiente. Ahí se enfría. Y entonces, ahora sí, ahí se puso nerviosa la carne, está dura. Ahora voy a bajar el fuego, le vamos a poner una tapa y la vamos a dejar que se cocine. ¿Cuánto tiempo? Bueno, esta carne, la tapa, cocida así, breceada, hablamos de dos horas. Ahí va. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan los porotos? Sí. Bueno. Con los tomatitos, con todo. Porotos. ¿Se ven? Hermosa. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Miren. Perfecto. Vamos directamente a empezar a cortar. No, no, está. Qué bueno. Miren. Muestre, muestre, muestre. Hermoso. Muestro. ¿Se ven? Excelente. Es una carne simple, rellena, que queda rica, pero vos te das cuenta que está tierna, ¿no? No sé, yo no estoy haciendo fuerza con mi cuchillo. Sí, sí, sí. Se nota, se nota que se deshacen. Está tierna, es rica. Bien, eso. Ahí va. Ay, chiquita, 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 chiquita. Poroto, el vinagre del poroto está bueno. ¡Qué rico! ¡Bafitas, chiquita, 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 chiquita. ¡Bafitas, chiquita, chiquita! Sí, excelente. ¡Bafitas, chiquita, 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 chiquita! ¿Se acuerdan que habíamos hecho unas berenjenas, no, no? Sí, rellenas. Las berenjenitas, rellenas y demás. Son estas Que quedan espectaculares Las ves Son muy ricas Gracias Es chiquita Bueno, plato Familiero Estas Estas las que les muestro Que son berenjenas Estas quedan muy pero muy ricas Las ves, no? Es como quedan ahí con el quesito Todo sin problema Más Más ¡Mas!